A los olímpicos, los anillos olímpicos son el principal símbolo de los Juegos Olímpicos. La bandera está compuesta por cinco aros o anillos de colores entrelazados sobre un fondo blanco. Los aros están dispuestos tres arriba y dos abajo. Cada aro responde tal, tal, los colores de las veras formaban, formaban partes olímpicas. Los aros están dispuestos tres arriba y dos abajo. Cada aro representan de los primeros países que formaban parte de los Juegos Olímpicos. Los cinco colores, incluyendo el fondo blanco de la bandera, representan los colores de todos los países. Los cinco lichos representan los cinco continentes. El azul a Europa, el negro a África, el rojo a América, amarillo a Asia y el verde a Australia. El autor del diseño es Irwin D.E.T.A.N.B.A.N.B.A.N. El autor del diseño es Irwin D.E.T.A.N.B.A.N.